Cuerpo de bomberos de Popayán inició labores de búsqueda de las 13 personas desaparecidas de INSA. A las 3 y media de la mañana salió el equipo de rescate con equipos de comunicación satelital, perros de rescate y drones. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, se afectó la búsqueda impidiendo la comunicación por radiotelefonos y la utilización de los drones. Entre las personas se encuentran 4 mujeres y 9 hombres. Este sería el listado de las personas extraviadas en el Páramo de Guanacas desde hace ya 8 días. González y Didier. Hablamos con el subteniente Francisco Arboleda y esto fue lo que nos dijo. Hola, ¿qué tal? John Jairo y nos encontramos haciendo el recorrido ahora en otro punto de la ciudad en el Cuerpo de bomberos de Popayán. A esta hora me encuentro con el subteniente Francisco Arboleda. Subteniente, ¿cómo está? Cuéntenos, ustedes esta mañana estuvieron haciendo el operativo para rescatar a las personas de INSAD. Muy buenos días. Efectivamente, desde esta mañana a las 3 y 20 de la mañana salieron un equipo de nuestras unidades con los especialistas en rescate canino, nuestros especialistas en tripulantes de aeronaves no tripuladas y de telecomunicaciones. Salieron a las 3 y 20, llegaron al sitio. En el sitio hay aproximadamente 52 personas apoyando la búsqueda. Nosotros estamos como apoyo con nuestros equipos y esperando que las personas lleguen, podamos encontrarlas sanas y salvas. Entonces, pues estamos todavía a la espera de tener comunicación con ellos. Hasta el momento no se sabe nada. Hasta el momento no. Estamos precisamente pegados de estos aparatos esperando a que nos den luz, pues que nos den el llamado desde el punto. Las telecomunicaciones son muy complejas allá. Tenemos, pues afortunadamente el año pasado recibimos estos aparatos que son teléfonos satelitales y que pueden llegar a darnos tanto la ubicación de donde estén las personas como saber el reporte de que el equipo de rescatistas está bien. ¿Cuál es el saldo de las personas desaparecidas? Son aproximadamente 13 personas, es la información que tenemos. Inicialmente fue un grupo que fue a hacer un reconocimiento del territorio. Al no llegar entiendo que otro equipo salió a su búsqueda, a su encuentro y estamos todavía pues a la espera de encontrarlos sanos y salvos. ¿Cómo se encuentra la zona, el sitio? Las condiciones están bastante complejas. El informe que recibí esta mañana es que el clima pues ha estado bastante nublado y bastante lluvioso. Eso también dificulta el manejo de los drones. Entonces pues estamos a la espera de todo este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!